... Bueno y seguimos aquí en Me Importas Tú, enseguida les vamos a mostrar... ...bueno pues la buena noticia cultural ¿no? de esta jornada que nos iba a hablarles... ...de las nominaciones a los premios Goya, el Corto Navarro, hijos de la tierra nominado... ...a los premios Goya Pachi Urid y Axel O'Neill son los directores... ...de este cortometraje del que vamos a hablar ahora precisamente con Pachi Urid... ...¿qué tal Pachi? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena en primer lugar ¿eh? Sí, muchas gracias. ¿Cómo ha sentado esta noticia Pachi en el equipo de rodaje de hijos de la tierra? Bueno, pues muy bien, muy bien, todo un acontecimiento y llegar a estar entre los cuatro nominados... ...esto ya son palabras mayores ¿no? Exacto, ¿no? En el apartado de mejor cortometraje documental... ...junto con, vamos a decirlo también, Regreso a la Alcarria de Tomás Cima de Villa... ...Ventanas de Pilar García Elegido y Viento de Atunes de Alfonso O'Donnell. Cuéntanos Pachi, la historia de hijos de la tierra que alguna vez nos la habéis contado aquí en el programa... ...y que tiene como protagonistas a los hombres y mujeres de la medicina ¿no? Sí, de la medicina natural, son hombres y mujeres medicinas llamados chamanes, llamados druidas, llamados herboleros que hemos tenido en nuestros pueblos, nuestras abuelas... ...pues todos estos, yo creo que se había perdido un poco ese conocimiento, esas fórmulas magistrales y es un poco, pues como digo yo, es la voz de estos apóstoles de la naturaleza... ...que está conectada con la madre tierra y que transmiten su sabiduría a la humanidad ¿no? Entonces para mí es una gran alegría ¿no? ...por beneficio personal sino por seguir dando voz a estos hijos de la tierra que es un mensaje en pro de preservación de la naturaleza y un alegato a favor de la medicina natural. Claro, Pachi, cuéntanos también un poco ¿no? las dificultades que entiendo tuvisteis para rodar este documental, en qué lugares principalmente estuvisteis buscando ¿no? ...a esos hombres partidarios de la medicina natural y esa propuesta que nos hacen de ese viaje iniciático a este tipo ¿no? de curación. Bueno, estuvimos en el corazón del Amazonas en tres semanas de rodaje y fuimos a filmar un festival de reivindicación indígena porque también allí pues las madereras y las petroleras pues están amenazando a las tribus indígenas y hay una pérdida de identidad en aquellas tribus que han abandonado un poco el modo de vida natural y entonces ahí estuvimos grabando pues ceremonias, muchas entrevistas con chamanes y de ahí nos fuimos a México también con más chamanes donde la medicina natural es algo muy coloquial, es algo como hace en España pues a lo mejor 40 años ¿no? El médico te da una receta y tú te vas al mercado de Sonora por ejemplo en el DF con el papelito y ahí te dan las hierbas ¿no? Y ahí vas tomando ¿no? Y luego de ahí pues fuimos a estar con el gran druida en Avery en Inglaterra y yo creo que la película me ha servido también para decir que la vida es el arte del encuentro ¿no? O sea es la magia con toda la gente que nos hemos encontrado, unos te han llevado a otros y sobre todo que este encuentro, este espontáneo la verdad que es lo que caracteriza un documental ¿no? Es que te puedes saltar el guión porque tienes cosas mucho mejores en el guión preestablecido ¿no? Claro. Es un poco la magia que tiene el documental. Efectivamente. Pachi, os damos un fuerte abrazo, nos alegramos muchísimo de este éxito que ya tenéis con esa nominación a los Goya. ¿Podremos ver Hijos de la Tierra en algún foro próximamente aquí en Pamplona o en otro punto de Navarra? Bueno, de momento hemos hecho proyecciones en Madrid y en Barcelona, en algún festival y así y de momento no hay proyección pero se puede ver en internet a través de Vimeo, en On Demand se puede ver directamente el documental entero. Perfecto. Pachi Uriz, un abrazo muy fuerte, enhorabuena y hasta pronto. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno y ahora cambiamos de escenario, ahora nos marchamos a nuestro apartado más íntimo, podríamos decirlo así, con Ángel Ocray, cantador, flamenco, compositor que presenta, acaba de presentar prácticamente su último disco Sintiendo el alma, Ángel Ocray. ¿Qué tal estás? Bienvenido Ángel. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el día 24 de noviembre firmando ejemplares aquí en Pamplona, ¿verdad? En el Corte Inglés, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, ¿qué previsión también de mover este disco, esta nueva obra que nos presentas a todos los navarros, de hacerla girar por el resto del país? Bueno, pues estamos un poco a ver también cómo va funcionando la venta. Sí. Por ahora va bien y ahora lo primero presentar el disco aquí en Pamplona y luego salir donde se pueda. Claro. Caramelo es el single, ¿no? Sí, uno de ellos sí. Caramelo, que es el que grabemos el vídeo. Sí. Y bueno, luego haremos otro videoclip que también será otro single más y sí, pero ahora es Caramelo el que presenta un poco este disco. La canción que más va a pegar, ¿no? El que presenta más que nada este disco. Sí, efectivamente. Sintiendo el alma. ¿Qué quieres contarnos exactamente en esta ocasión, Ángel? Bueno, pues más que nada sentir el alma, pues hacer las cosas con el alma, ¿no? Más que nada este trabajo está hecho con el alma. Y aparte un homenaje también a personas que, pues por cosas de la vida no están aquí, también le quise poner ese título. Sí. Pues sentir un poco el alma, ¿no? De ellos y eso. También tenemos que hacer referencia a Antonio Vega, que algo tiene que ver con este disco, Ángel. Sí, hay una versión de Antonio Vega en este disco, que es el sitio de mi recreo, que es un tema que siempre me ha gustado hacerlo, ¿no? Y la verdad que nos ha hecho mucha ilusión grabarlo y hacerlo un poco a nuestra manera y la verdad que es muy bien. Claro. ¿Con qué músicos de Gran Calado has contado, Ángel? Porque tienes a grandes músicos contigo, bueno, pues que te acompañan y arropan, ¿no? Tu voz, que ya es una voz bonita, rasgada, muy íntima. Bueno, el disco cuento con Jesús, que aparte del producto del disco es amigo mío, va conmigo a los directos, Jesús Carbonell, que es el chico que ha grabado el disco también, ha hecho la producción y luego cuento con músicos importantes como Angie Bao, María Cortina, la colaboración de Juan José Suárez Paquete, de la Barbería del Sur, gente fuerte que han estado ahí y la verdad que han hecho un trabajo estupendo. Ángel, son buenos tiempos para la música, difíciles para dar conciertos, para veladas quizá más cercanas con un público más próximo. ¿Cómo está ahora mismo el panorama para ti y para la gente del mundo del flamenco? Los que estamos aquí metidos un poco en esta división del flamenco en la que yo estoy, pues bueno, al fin y al cabo, trabajar más que nada para la gente de aquí y alrededor, ¿no? Hacemos cosita, no dejamos de hacer cosas fuera, pero realmente está bastante difícil, ¿no? Siempre ha estado mal, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que son temporadas, ¿no? Yo creo que esto se levantará poco a poco y... ¿Qué influencia crees que ha tenido, por ejemplo, el festival de flamenco que hemos tenido en estas pasadas ediciones, el flamenco on fire, en el deseo de conocer un poco más, ¿no? El flamenco o las diferentes propuestas, ¿no? El flamenco puro, el flamenco fusión. ¿Qué influencia crees que ha tenido aquí en Navarra? Bueno, yo creo que buena, ¿no? Porque date cuenta que en Navarra, pues esto de tiempo atrás, se han creado muchas escuelas de baile, varios tablados y varios centros de flamenco, ¿no? Yo creo que el flamenco ahora en Navarra está en un punto en el que se está moviendo, ¿no? Sí. Lo hemos movido bastante, la gente que ya llevamos de toda la vida, pues hemos intentado pelearlo por todos los sitios. Y el flamenco on fire, pues lo que ha tenido es eso, pues un festival para presentar más aún el flamenco y saber si de verdad el público flamenco en Navarra hay o no, ¿entiendes? Pero con un festival de esa categoría, pues al final... Es verdad que los datos lo avalan, ¿no? Sí. Porque miles de personas pasaron por los diferentes espectáculos. Cantas al amor sobre todo, ¿no? Sí, bueno, ya sabes. ¿Estás enamorado o qué? Bueno, siempre le canto ahí porque, bueno. Es el motor, ¿no? Sí. De la música y de la vida, ¿crees que es así o no? Yo creo que es el motor de la vida, ¿no? El amor, pero aparte del amor de las mujeres, el amor de la familia y de todo, ¿no? Y de los amigos, ¿no? Pero sí, yo soy un poquito así, romántico para las letras. Sí. ¿Dónde vas a presentar el disco? ¿Dónde te vamos a ver en concierto? Sí, pues este sábado, día 19, en la Sala Canalla. A partir de las 9 y media estaremos ahí presentando el disco. Será la presentación oficial. Y ahí estaremos, a partir de las 9 y media, pues con toda la banda y varios artistas invitados que vienen a acompañarme y ahí vamos a estar, para toda la gente que quiera venir. Vamos a estar un ratito a gusto. Claro. Ángel, ¿qué es para ti la música, no? Tú, en 2003, es cuando comenzamos casi a conocerte, ¿no? Después de ganar ese encuentro de jóvenes artistas del gobierno de Navarra. A partir de ahí creo que te fuimos conociendo más, aunque desde crío cantaste, componías, bueno, pues has dedicado buena parte de tu vida al arte, ¿no? ¿Qué es para ti la música? ¿Cómo la sientes? Para mí es el día a día la música, ¿no? Yo me levanto y ya estoy con música. Yo solo pienso en hacer un concierto el próximo sábado, seguir componiendo como siempre hago. Ahora estoy empezando a componer otra vez para grabar otro disco. O sea, para mí la música, para mí es mi 80%, ¿no? Y nada más que estoy pensando en hacer canciones y eso. Y a raíz de encuentros, pues bueno, ahí fue como un poco lo que me dio un poquito de nombre aquí, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis cositas y eso, pues levantarme cada mañana y a ver cuándo se puede ensayar, cuándo podemos hacer música y así todos los días. Bueno, es un disfrute, ¿no? Una forma de vida, está claro. Sí, para mí sí, para mí sí. ¿De la que se puede vivir realmente ahora mismo? Bueno, está la cosa mal, pero bueno, hablo en flamenco ya, la música flamenca es un tipo de música que, bueno, que cuesta un poquito, ¿no? Pero hay temporadas buenas y malas, como todo, yo creo. Ángela, ¿quién crees que te pareces un poco? ¿De quién sientes mayor influencia? Bueno, yo, el estilo de música que yo hago en este disco y en el primero también, mi mayor influencia es la Barabilidad del Sur, un poquito de Ketama también, José el francés. Sí. Ese rollito de flamenco pop, todo lo que es fusionado, ¿sabes? No, es ese estilo que a mí me ha gustado y el que más me mueve, ¿no? A la forma de cantar. Sí, seguramente el que más se acerca también a un público variado, ¿no? Sí, es que este flamenco es más fácil. Es decir, que no siente quizá el flamenco puro como suyo, le gusta más interpretarlo, ¿no? Es más fácil llegar a la gente con este. Yo he tocado en sitios así, muy cerrados, igual de la zona vasca, ¿no? Sí. Y lo han aceptado bien, lo han aceptado bien, han bailado y han disfrutado. No es un flamenco cerrado, como tú dices, que hay que comprenderlo más. Claro. Ángel Ocray, ¿te veremos en Canalla? Ahí estaremos. A triunfar, ¿de acuerdo? Vale. Ángel, bueno, pues con este disco que hoy nos ha traído Ángel Ocray, Sintiendo el alma, con canciones para que tú me quieras, que me lleve el viento, caramelo, un instante de tu vida, flamenquito, muchas propuestas, ¿no? Para disfrutar de una voz. Me decía yo, una voz rasgada, ¿no? Pero es así, ¿no? Con cierta... Sí, sí. El flamenco tiene que tener un poquito de rasgado. Un poco, efectivamente. Pero bueno, siempre... Si no, no es flamenco. Eso es. Gracias, Ángel Ocray. Gracias a ti. Muchísimas suerte y éxito. Gracias, de verdad. Vera Villafranca nos está esperando ahora para contarnos las noticias, ¿verdad, Vera? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Les adelantamos algunos de los principales asuntos con los que vamos a abrir nuestro informativo de las ocho y media. Hoy ha sido un día de reacciones tras las movilizaciones en favor del PAI del pasado fin de semana. La oposición en bloque ha pedido a la presidenta Barcos que escuche a la sociedad navarra tras imágenes como esta. Le dicen que las concentraciones han sido un éxito. El cuatripartito ha reiterado que el programa de aprendizaje en inglés no se ha paralizado. Además, la oposición parlamentaria ha anunciado enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales de Navarra. Tanto UPN como PSN y el PP van a presentar la suya y piden al gobierno foral que retire el proyecto porque considera que las cuentas diseñadas para 2016 y entregadas ya al Parlamento no son buenas para los navarros. Desde el propio cuatripartito, Podemos ha dicho que va a pedir que se modifiquen ciertas partidas y ha cuestionado que el proceso no haya sido más participativo. Gero Abay se ha mostrado dispuesto a negociar enmiendas parciales siempre que sean razonables, ha dicho, y no supongan más gasto. Estaremos también pendientes, Amaya, de un informe de comisiones obreras que alerta que sobre estos presupuestos, 31.000 personas de Navarra van a dejar de recibir recursos para formación, para empleo, para igualdad o prevención de riesgos, dados los recortes que dicen están previstos en los presupuestos para el próximo año. Lo avala un estudio, como decimos, del sindicato que además resalta que los recortes a los sindicatos no se sustituyen por recursos públicos, según comisiones. Y hoy ha sido día de homenaje, de recuerdo y de silencio por los dos policías nacionales muertos en el atentado de la Embajada Española en Kabul el pasado viernes. También ha habido imagen de silencio en la jefatura provincial de Navarra, con este minuto realizado a mediodía. Además, hoy vamos a contarles una iniciativa que están llevando a cabo algunas empresas navarras. Primero fue Volkswagen y ahora ha sido el turno de Gestamp. Lo que quieren hacer es promocionar la lectura entre sus propios empleados y para ello están contando con la presencia y visita de autores de prestigio. Y les contaremos cómo han ido las cosas por tajonar después de que Osasuna empatara este fin de semana ante el Bilbao Athletic, el filial del Athletic en el Sadar. Hoy las buenas noticias llegan de la presencia, mejor dicho, de Tano y Alex Sánchez que se han ejercitado con el resto del grupo. Estos y otros temas, como siempre a partir de las 8 y media con nuestro compañero Fermín Las Peñas, que terminéis bien la tarde. Amaya, adiós. Muy bien, Vera, muchísimas gracias. Segunda edición de Informativos, donde contaremos todo lo que vaya pasando a lo largo de esta tarde. Nosotros nos vamos ya con el tiempo. Mañana les invitamos al programa La Cita, ya lo saben, a partir de las 4. Hasta pronto. Mañana martes en la zona norte y noreste de Navarra esperamos nubes medias y altas, existiendo una muy baja probabilidad de que haya alguna lluvia débil dispersa. En el este y sur, nubosidad media y alta con brumas y algunas nieblas que podrán ser localmente persistentes, siendo muy baja la probabilidad de lluvia. En el oeste y centro, brumas y alguna niebla que podrá ser localmente persistente, estando los cielos con nubes medias y altas. Las temperaturas máximas en torno a 8-13 grados. Las mínimas entre 3 y 8. Los vientos del sureste flojos. En el resto del país, mañana martes estará nuboso o cubierto con precipitaciones probables en Galicia, Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, tendiendo en general a remitir, aunque serán más intensas y localmente persistentes, en el oeste de Galicia. Las precipitaciones se podrán extender en la primera parte del día y de forma más débil y dispersa a otras zonas de la mitad noroeste peninsular. En el resto de la península y Baleares habrá intervalos nubosos al principio del día, tendiendo a lo largo de la jornada a poco nubosos, con intervalos de nubes altas. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles y jueves seguiremos con brumas y alguna niebla y con nubosidad, aunque sin lluvias. Las temperaturas irán en lenta recuperación, aunque en la vertiente cantábrica serán altas. Las temperaturas irán en lenta recuperación, aunque sin lluvias, el miércoles y jueves seguiremos con brumas.